Bien, muy buenos días con todos. Son exactamente las 8 de la mañana. Nosotros siempre priorizamos la puntualidad en este comité distrital. Hoy vamos a tener una juramentación de los nuevos miembros. Aquí tenemos alguna renovación. Inclusive, ustedes van a poder ver en sus carpetas, les hemos entregado una carta de un ciudadano que escribió el día de ayer en el diario El Comercio. Justo comentando este tema de los cambios. Esto nos trae como reflexión preliminar, antes de tomar la lista, que hay gente que nos viene siguiendo a través de las ondas de MiraTV, siendo o no del distrito, teniendo o no el mismo pensamiento que nosotros, pero reconociendo que existe un trabajo coordinado, concertado y sobre todo efectivo en el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Eso nos llena de orgullo, pero no solamente de orgullo y de alegría, sino también refuerza la convicción de que tenemos que seguir trabajando por el asunto que nos convoca todos los días viernes, que es la seguridad ciudadana. Consecuencia, que esta juramentación que vamos a tener dentro de un momento sea una juramentación con la que renovemos nuestro compromiso para trabajar por el distrito de Miraflores y hacer de Miraflores un lugar cada vez más seguro. Bien, dicho esto, le pido a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Gracias. Gerente municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Presente. Secretario técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Presente. Gobernador del distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Presente. Comisario de la comisaría de Miraflores, comandante PNP Segundo Piero Lapadilla. Presente. Jefa de la División de Investigación Criminal de Miraflores, comandante PNP José Urbano Vila. Comisario de Lima Sur de Turismo, en representación del Comandante PNP, Julio Córdoba Zárate, el Capitán Juan Carlos Chávez Barreto. Jefe del Departamento de Tránsito, Zona Lima Sur 1, Comandante PNP, Alberto Montaldo Alegría. Jefe del Escuadrón de Emergencias Sur 1, Comandante PNP, Emilio Valverde Morales. Comisario de San Antonio Mayor PNP, Jorge Barrantes Zambrano. Comisario de la Comisaría de Familia de Lima, Mayor PNP, Blanca Cardeña Mamani. Jefe de la Compañía de Bomberas Miraflores 28, en representación del Teniente Brigadier Guillermo Muñoz Tipiane, el Teniente Brigadier Estuardo Bastas. Juez de Paz Letrado de Barranco y Miraflores, Doctora Rocío Pimentel Silva. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, Señor José Fernando Carreras Sarabia. Subgerente de Defensa Civil, Señor Carlos Llerena Segarra. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, Señora Carmela Segovia de Valencia. Gerente de Desarrollo Humano, Doctor Carlos Contreras Ríos. Director del Hospital Casimir Ulloa, Doctor Manuel Vilches Saldiva. Directora de la Unidad de Gestión Educativa Local 7, Doctora Gloria de los Ríos Orellana. Al curón, señor alcalde. Muchas gracias. Con el curón reglamentario, entonces damos por instalada esta sesión. Yo quisiera reiterar un pedido que he hecho hace algunos días. Veo que la representante del Poder Judicial sigue estando ausente. Entonces, quisiera pedirle al secretario técnico del comité que pueda tener una entrevista con ella. Y sincerar la situación, si la señora no quiere asumir la responsabilidad, pues que diga eso y será separada del comité, porque hace días que no está viniendo. Y deberíamos enviar una carta también al presidente de la Corte para que se vea esta situación donde no hay un compromiso real de la jueza que fue designada para poder estar con nosotros, tomar decisiones con nosotros y trabajar con nosotros. Para nosotros también aquí quisiera decir, esto no es un juego, ni mucho menos es un tema de trabajo, de liderazgo. Bueno, hace unos días atrás, y no sé si lo pudieron percibir ustedes, la institución Ciudadanos al Día ha anunciado que ya se está trabajando la nueva convocatoria a lo que es el nuevo concurso para este año. Y en esa oportunidad pusieron un anuncio que dice lo siguiente, yo lo tengo por acá, la computadora dice, te imaginas un municipio trabajando junto a policías, taxistas, empresarios para combatir la inseguridad, ya se está haciendo. No ponen que es Miraflores, pero es lo que nosotros hacemos aquí con nuestra buena práctica, 360 grados, todos juntos por la seguridad ciudadana. Entonces, ¿eso qué implica? Implica compromiso, y si hay personas que no quieren venir, nos malogra el trabajo del compromiso. Por eso, señor Secretario Técnico, quiero que esto se sincere. ¿De acuerdo? Muy bien. No sé si podamos, de alguna manera, aprovechando que tenemos la proyección, poder pasar de la página web. ¿Podemos entrar a la página web de la municipalidad? Ok, hazme el favor de entrar, y para poder ver esto que les acabo de decir, búscate la noticia, me parece que puede ser la 1 o la 2. La 2, ahí está, eso es lo que les estaba diciendo. Eso es lo que ha salido como un anuncio en el diario El Comercio. ¿Se puede ampliar para que se pueda ver mejor el texto? No, no se puede ampliar, ¿no? Está en todo caso, y reitero lo que dice, te imaginas a un municipio, no dicen cuál, trabajando junto a policías, taxistas y empresarios para combatir la inseguridad, ya se está haciendo. Y abajo se anuncia lo que es el premio a las buenas prácticas de Ciudadanos al Día, que el año pasado nos galardonó con el tema de Miraflores 360 grados, todos juntos por la seguridad ciudadana. Bien, quería solamente mostrárselos porque eso también es un tácito reconocimiento al trabajo que se hace aquí. Dicho esto, vamos al primer punto de nuestro programa el día de hoy, que es la juramentación de los nuevos integrantes del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Se va a proceder a la juramentación de los nuevos miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores. A cargo del señor alcalde Miraflores, presidente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, doctor Jorge Muñoz Hueles. Invitamos para que preste el juramento de estilo a la doctora Gloria de los Ríos Orellana, directora de la unidad de gestión educativa local número 07. Doctora Gloria de los Ríos Orellana, directora de la UGEL 07, ¿jura usted por Dios y estos santos evangelios desempeñarse fiel y lealmente como miembro del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores? Sí, juro. Si así lo hace, que Dios y los vecinos de Miraflores la premien, y si no, que se lo demanden. Felicitaciones. Invitamos para que preste el juramento de estilo al señor comandante Policía Nacional del Perú, segundo Piero Lapadilla, comisario de Miraflores. Gracias. Señor comandante Policía Nacional del Perú, segundo Piero Lapadilla, comisario de Miraflores, ¿jura usted por Dios y por estos santos evangelios integrar el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores, respetando y haciendo cumplir las normas establecidas? Sí, juro. Si así lo hace, que Dios y los vecinos de Miraflores lo premien, y si no, que se lo demanden. Felicitaciones. Gracias. Invitamos para que preste el juramento de estilo al señor comandante Policía Nacional del Perú, José Urbano Vila, jefe de la División de Investigación Criminal Sur 1. Señor comandante Policía Nacional del Perú, José Urbano Vila, jefe de la División de Investigación Criminal Sur 1, ¿jura usted por Dios y por estos santos evangelios integrar el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores, respetando y haciendo cumplir las normas establecidas? Sí, juro. Si así lo hace, que Dios y los vecinos de Miraflores lo premien, y si no, que se lo demanden. Felicitaciones. Prestará el juramento de estilo el señor comandante Policía Nacional del Perú, Emilio Valverde Morales, jefe del Escuadrón de Emergencia Sur 1. Señor comandante Policía Nacional del Perú, Emilio Valverde Morales, jefe del Escuadrón de Emergencia Sur 1, ¿jura usted por Dios y por estos santos evangelios integrar el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores, respetando y haciendo cumplir las normas establecidas? Sí, juro. Si lo hace, que Dios y los vecinos de Miraflores lo premien, y si no, que se lo demanden. Felicitaciones. Prestará el juramento de estilo el señor mayor Policía Nacional del Perú, Jorge Barrante Zambrano, comisario de San Antonio. Gracias. Gracias. Señor mayor Policía Nacional del Perú, Jorge Barrante Zambrano, ¿jura usted por Dios y por estos santos evangelios integrar el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores, respetando y haciendo cumplir las normas establecidas? Sí, juro. Si así lo hace, que Dios y los vecinos de Miraflores lo premien, y si no, que se lo demanden. Felicitaciones. Se ha realizado de esta manera la juramentación de los nuevos miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores. ¿Algún informe, señor secretario técnico? Sí, señor alcalde, muy buenos días, integrante del Comité de Seguridad Ciudadana, vecinos que nos siguen por Miratv. Señor alcalde, como es conocimiento del Comité, con fecha 27 de diciembre del año pasado, se presentó nuestro Plan de Seguridad Ciudadana 2014 a los estamentos correspondientes. Es así que el Ministerio del Interior ha adicionado siete actividades obligatorias en el Plan de Seguridad Ciudadana, motivo por el cual, en su momento, señor alcalde, solicito que sea aprobado por el Comité estas siete adiciones a nuestro plan para poder cumplir con las exigencias que nos da el Ministerio del Interior. Estas siete adiciones se han enviado por correo durante la semana a todos los integrantes del Comité a fin de que lo evalúen, lo vean y procedan a la votación correspondiente en el momento que usted indique. Asimismo, informa al Comité con relación al año escolar. Ya hay colegios que han empezado sus labores. En coordinación con la Policía Nacional venimos cubriendo los servicios de seguridad a la hora de entrada y salida de los estudiantes. Y asimismo, en los lugares donde es necesaria la presencia de inspectores de tránsito, también hemos colocado personal en los lugares correspondientes. También informo que durante la presente temporada de verano hemos rescatado a 47 personas que han estado en peligro de ahogarse en las diferentes playas de Miraflores. Y por último, continuamos realizando en coordinación con la Policía Nacional los operativos de construcción civil, motos lineales y otros, que en su momento los jefes de área y los comisarios informarán al Comité. Eso es todo lo que tengo que informar, señor alcalde. Bien, muchísimas gracias. Deberíamos entonces proceder a votar el tema de las siete incorporaciones. Entiendo que todos han recibido esto por correo electrónico, según lo que dice el señor Augusto Vega García. Sin perjuicio de eso, podríamos, no sé si las tiene acá, repasarlas, las siete. Decir cuáles son, por lo menos enumerarlas, para que todos refresquemos la memoria. Por favor, si las tiene, adelante. Sí, son siete actividades obligatorias que deben estar consideradas en todos los planes de seguridad de los diferentes distritos. La primera es articulación y actualización del mapa del delito. Formulación y articulación de mapa de riesgo. La tercera actividad es mecanismo de consulta ciudadana, de plan local de sura ciudadana. Hablan de audiencias públicas. El cuarto es las reuniones del COICET. El quinta actividad es la patriaje integrado por sector, que se viene realizando con la Policía Nacional. El sexto es secretario técnico del COICET. Debo asistir a una capacitación que debe programar el Ministerio del Interior en su oportunidad de transcurrir del primer semestre. Van a indicar la fecha y el lugar. Y la séptima actividad es la elaboración y ejecución del plan de recuperación de espacios públicos. Todo esto ya tenemos previsto para cumplir las metas establecidas de acuerdo al cronograma establecido en nuestro plan de seguridad ciudadana. Esas son las siete actividades, doctor, con relación a lo que tenemos que insertar a nuestro plan de seguridad. Bien. Como bien se ha dicho, estos son temas obligatorios. O sea, un poco es casi como un contrato por adhesión. No podríamos decir que no. Si esto lo está pidiendo el Ministerio del Interior, hay que hacerle caso a esta sugerencia. Ahora, como ustedes han podido ver, muchas de estas cosas ya se tienen o ya se realizan al interior de este Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Hay cosas como, por ejemplo, el mecanismo participativo de poner en conocimiento a la gente y que la gente pueda dar su... los vecinos, digamos, puedan dar su parecer. Eso todavía no se tiene, como lo están planteando. Sin embargo, nosotros tenemos siempre abiertas las puertas para los vecinos. La mejor prueba es que esto se transmite a través de las ondas de MiraTV. Vamos a proceder entonces dentro de un momento a votar, pero voy a hacer una sugerencia con relación a ese punto específico de lo participativo. Me gustaría que se pueda correr traslado del concepto y lo que se busca para que a través de la Gerencia de Participación Ciudadana del Distrito de Miraflores se pueda establecer algún mecanismo que permita un cabal cumplimiento sin duda alguna de que esto se viene haciendo, para que todos estemos en la línea de lo que se nos está solicitando. Creo que vamos a todos expresar nuestra unanimidad, pero tenemos que cumplir con este formalismo. Aquellos miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana que se encuentren a favor de incorporar estos siete nuevos puntos en nuestro trabajo, en nuestro plan de trabajo del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana sirvanse a expresarlo en señal de conformidad. Se ha votado y se ha expresado como se había anticipado por unanimidad. Muchísimas gracias. Antes de seguir con la agenda, yo tenía una pregunta que quería hacerle al comandante Pierola. En los últimos días vimos una noticia de un supuesto robo en Miraflores, en una zona de artesanías, en la zona de artesanías. Por lo que se ha podido ver, hay una duda de que se haya realizado en Miraflores, por un lado, y por otro lado, si se hubiese realizado, parece ser también una noticia antigua, que alguien con mala intención la ha introducido un noticiero. ¿Qué cosas nos podría comentar sobre esto, comandante? Bueno, efectivamente, señor alcalde, se ha propalado esta noticia de manera irresponsable. Inmediatamente de apreciar las imágenes, coordiné con uno de los reporteros del canal, y obviamente antes de ello coordiné con el coronel Vega García, y cité a la reportera con quien me entrevisté y me manifestó que esa información había ocurrido el año pasado, en febrero del año pasado. En esa oportunidad, la supuesta víctima de este ilícito penal no sentó la denuncia en la dependencia policial, lo cual, como es sabido, hechos de esta naturaleza van engrosando la cifra negra de la estadística. Esto es, hechos que no se denuncian y donde, lamentablemente, las autoridades del distrito no podemos seguir el procedimiento a fin de orientar los derechos de búsqueda, identificar y capturar a los autores de estos hechos. La señorita que me visitó se comprometió a no repetir estos mismos hechos. En consecuencia, espero que para el futuro no tengamos estos impases, porque de una u otra manera la difusión de estos hechos incrementa la sensación de inseguridad ciudadana en el distrito, porque todos los que apreciamos imágenes de esta naturaleza y conocedores que este es uno de los distritos donde los niveles de seguridad ciudadana están más óptimos a diferencia de los demás, entonces prácticamente tira a la borda el buen trabajo que vienen realizando las autoridades. Eso es lo que puede informar, señor alcalde, de este hecho. Si no es sin discreción, ¿se puede saber quién es la periodista? ¿Cómo se llama? ¿Tiene usted el nombre? ¿No? Sí, se lo alcancé al coronel. Ok, entonces a través del coronel yo voy a enterarme del nombre exacto de la periodista. Correcto. Pero en resumen, quiere decir que es un tema del pasado que este medio de comunicación lo ha vuelto a sacar, que hay alguna intencionalidad, sin duda, rara, extraña, para no calificarla de otra manera, de generar una sensación de inseguridad. Eso creo que es lo que queda como conclusión. Y como conclusión también queda que la periodista que tuvo la gentileza de hacerle la visita se ha comprometido a no volver a sacar una cosa de esta naturaleza. ¿Entendería que ha habido una suerte de solicitud de disculpas o algo por el estilo o no? ¿De parte del canal? ¿De parte de la periodista? Bueno, la señorita que me visitó es la señorita Paola Cachay Carranza. Bueno, a nivel policial, indudablemente yo voy a gestionar la emisión de una carta, un oficio al director de este programa a fin de hacerle conocer este inconveniente y exhortar para que en lo sucesivo no vuelva a ocurrir. Muchas gracias, porque eso es realmente importante. Hay que cortar esas malas prácticas que existen en algunos periodistas. Me pareció que el señor Augusto Vega quería complementar algo. Ya, ok, perfecto, listo, muchas gracias. Entonces cerramos este incidente, que es un incidente no muy trascendente, pero de todas maneras hay que prestarle la atención del caso. Vamos entonces a la exposición que corresponde de cada uno de los comisarios del sector, ya sea de Miraflores y de San Antonio. Comenzamos con el comandante Segundo Pirola. Señor alcalde, presidente del CODISEC, miembros integrantes del comité, en esta ocasión tengo que informarles lo siguiente. La semana que ha transcurrido del 1 al 6 de marzo, siguiendo con la política del comando institucional en estrecha coordinación con la municipalidad y el ciudadano debidamente organizado a través de la Junta de Vecinales, en nuestra dependencia policial hemos tenido la intervención de cuatro personas que se encontraban con requisitorias. dos de ellas por el delito de peligro común y los otros dos por el delito de omisión de asistencia familiar. De otro lado, se han impuesto 34 papeletas por infracción a reglamento de tránsito, entre los cuales un buen número por conducir un vehículo en estado de ebriedad y otros por infringir o cometer otras infracciones. Asimismo, dando cumplimiento a los diferentes planes, se han puesto en ejecución en coordinación con las diversas subunidades de la Policía Nacional y la Municipalidad del Distrito y hemos tenido los siguientes resultados. Además de los operativos de alcoholemia, se han intervenido en dichos operativos a 75 personas, 42 vehículos, eso fundamentalmente es lo que tengo que informar y el compromiso permanente de seguir trabajando en estrecha coordinación con la Municipalidad Distrital. Gracias. Y muchísimas gracias, comandante. Vamos a darle el uso de la palabra ahora al representante de la Comisaría de San Antonio. Adelante, por favor, con su información, Mayor Barrantes. Bien, en primer lugar, muy buenos días con todos los integrantes del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Señor alcalde, valgan la oportunidad para reiterar mi presentación. Soy el mayor policía nacional del Perú, Jorge Barrantes Zambrano. Vengo de elaborar como comisario en Jicamarca y anteriormente me he desempeñado como comisario en Huaycán. Ya estoy retornando aquí al distrito después de aproximadamente 16 años porque he elaborado ya en la Comisaría de San Antonio. Con mucho grado he visto que el trabajo de la Policía Nacional con el municipio esté integrado y mi compromiso es continuar con la labor que ha venido desarrollando el comisario anterior. Vamos a incentivar, vamos a hacer los mayores esfuerzos para que el patrullaje integrado se dé permanentemente durante las 24 horas del día. Ahora bien, con respecto a la situación policial, esta semana hemos logrado la captura de un sujeto requisitoriado por el delito de robo agravado. Se ha puesto a disposición de la división de requisitorias. Vamos a continuar con los operativos policiales dispuestos por el comando y ya hemos efectuado las primeras reuniones de coordinación tanto con el señor jefe de seguridad ciudadana como el supervisor de área que me corresponde. Reitero mi compromiso para elaborar en forma coordinada con todas las autoridades comprendidas dentro de este codice. Me hice cargo de la comisaría recién el día martes y vamos a implementar las nuevas estrategias que el comando ha dispuesto. Muchas gracias. Bien, bienvenido y las gracias a usted por esta buena disposición. No sé si hay alguna algún otro comentario en mesa alguien que quiera hacer algún comentario reitero o alguna expresión con relación a las cosas que hemos venido conversando. Si no hay vamos a dar paso entonces a la exposición. Sí, por favor comandante Urbano. Bueno, señor alcalde, buenos días a todos los caballeros presentes. Soy el comandante Urbano Vila José Armando. Hace una semana me incorporo acá a la Divincre de Miraflores. Estoy viniendo de la Divincre de la Molina Cineguía. Los primeros días que he estado acá tuve presente en la intervención policial que hubo donde se detectaron o un mayor que apoyaba a Serenago intervino a un vehículo notado Mercedes Benz. Entonces quiero yo dar un alcance cómo van las investigaciones en lo que concierne a lo que la Divincre está haciendo. Ya hemos identificado a uno de los integrantes que domicilia en Vía Salvador. Entonces se está haciendo todas las diligencias técnico-científicas para poder ubicar y capturar a este delincuente. Ante todo también reitero mi compromiso de apoyar acá a este señor alcalde y al CODICEC en todas las acciones que corresponde a la Divincre. Gracias. Bien, muchas gracias. En ese evento que sucedió hace dos viernes por la noche hubo un accionar muy valiente y además positivo, valeroso de parte de un miembro de la Policía Nacional del Perú y de los serenos que estuvieron también presentes en aquella oportunidad. Con esto se evitó que un grupo de raqueteros que se estaban desplazando de San Isidro a Miraflores pudiesen cometer fechorías como querían hacer. Sin embargo, hubo un robo de un vehículo también, un vehículo adicional hasta donde entiendo. ¿Qué novedades hubo de este vehículo? ¿Se recuperó? ¿Había una persona dentro del mismo? ¿Se lo llevaron? Por favor, los cuatro delincuentes cuando se estaban dando la fuga intercedieron en un vehículo que era conducido por una señora. Este, ante los delincuentes, ante apuntar a esta señora, aceleró el vehículo y logró atropellar a uno de ellos. Particularmente, estos delincuentes se intercedieron en otro vehículo, un Elantra, que hasta la fecha no ha sido ubicado. Se presume que todavía está guardado en un lugar, no sé con quién fin, o capaz para utilizar en otro elícito. Sería interesante tener las características de ese vehículo con toda claridad, yo pediría que se coordine con nuestro secretario técnico, por si ese vehículo se está guardando para una acción futura y hay que estar atentos, colores, características, todo lo que pueda dar pie a que estemos atentos para prevenir situaciones. Eventualmente, esto también podría repasarse con nuestras cámaras para ver cuál fue, dónde está César Castillo, está acá, para ver cuál ha sido la ruta de salida de los vehículos y tener algunos elementos más que nos puedan servir en la investigación, precisamente. hay que hacer una coordinación con la Divincri para poder, aunque yo sé que ya vienen coordinando, ¿verdad? De acuerdo. Muy bien, muchas gracias. Sí, le vamos a dar el uso de la palabra al comandante UBIUS, perdón, Velarde, Valverde. Gracias, señor alcalde. Distinguida personalidad del Comité de Seguridad Ciudadana, ya como mi primera presentación les indiqué, estamos ordenando la casa en esta unidad, es un poco complicado en un momento de tener 26 carros en el 2010 a tener un promedio de casi de 100 vehículos es complicadísimo y mi área no solamente es Miraflores, sino yo abarco siete distritos de Lima, pero tengo la mejor predisposición y como parte de eso ya previas coordinaciones hemos empezado a hacer los operativos en las tres áreas del problema que tiene Miraflores sobre las motos lineales. El día de hoy debemos hacer el segundo operativo en esos tres puntos previa coordinación con los coordinadores. El compromiso está conversando con el mi coronel Augusto Vega de la problemática de ese horario punta que es de seis a nueve en la tarde y le explicaba puede que los delincuentes están en ese horario. ¿Por qué? Porque sabe que la policía en ese horario hace cambios de servicio. Ingresan a las seis de la tarde para sus alimentos y otro grupo entra a las siete de la tarde. Entonces, de seis a siete y media hay un vacío que no se ha podido solucionar a través del tiempo. Entonces, estamos coordinando, previendo de hacer un trabajo y el día de hoy vamos a iniciar este piloto. Vamos a tratar de que a las seis de la tarde para nosotros hay un servicio de prima y amanecida se llama, son dos grupos que en la noche se divide. El grupo que entra generalmente sale a las siete de City Cuarto o City Media por la complejidad del local de nosotros es reducido entonces hay una complicación con el tránsito y poder sacar los vehículos entonces hay una demora entonces vamos a tratar hoy día de que esos vehículos policiales que salen en ese turno salgan a las seis quiere decir que si saliendo a las seis de la tarde si sucediera un hecho a partir de ese momento de las seis para adelante van a encontrar vehículos policiales si bien puede ser en el momento o posteriormente para la persecución pero va a haber una acción de respuesta cosa que no estaba viendo a esa hora sacar los carros porque está en plena formación es complicadísimo entonces hoy día empezamos con ese piloto y espero que salga todo bien y a partir de las seis hasta las nueve debemos tener por lo menos si en el día hay catorce vehículos en Miraflores en sus dos jurisdicciones policiales en Miraflores tengo que tener un promedio de siete a diez vehículos que es mi meta que es bastante para lo que no había entonces va a haber una capacidad de respuesta y preambiada posteriormente veremos cómo podemos accionar porque estoy viendo ya los planos de ustedes sus ubicaciones de sus unidades móviles y poder abarcar más áreas entonces estamos en eso espero que en el transcurso de la semana venidera debemos mejorarlo y se van a ver los resultados porque a ustedes a nuestros amigos de la municipalidad de Serenago de mis compañeros oficiales que trabajan ahí los miden por el índice delictivo en cambio a nosotros mi comando me mide por producción quien tiene más requisitoriado quien tiene más delincuentes lo mide pero no mide por el índice como usted del de bajar el índice delictivo que es lo propicio que es lo elemental entonces yo voy a hacer comprender a mi comando de que eso es muy importante también y se mida por eso entonces la capacidad de nosotros es en el momento dado tener la mayor cantidad de vehículos y prevenir porque con la prevención se va a lograr hacer eso también estamos haciendo ya bueno eso ya venía más antes de los operativos de construcción civil el día de ayer hubieron dos requisitoriados en la mañana eso es todo que les tengo que informar gracias y muchas gracias nosotros siempre consideramos aquí al interior del comité distrital de seguridad ciudadana que vamos a hacer mejores en nuestro trabajo en la medida en que no tengamos intervenciones a veces yo pongo un ejemplo y digo cuando una compañía y me voy a salir un poquito del tema netamente policial pero también dentro del ámbito de seguridad ciudadana ya lo veo al comandante Estorado Bastas que se está riendo porque ya sabe cuál es el ejemplo que voy a poner cuando una comunidad es más eficiente no hablo de una compañía de bomberos sino cuando una comunidad es más eficiente en el tema bomberil cuando no hay intervenciones que se generen en las calles ¿por qué? porque quiere decir que hay un trabajo de prevención más adecuado y que no tenemos que estar reaccionando al tema para apagar un incendio pongo el ejemplo porque coloquialmente nosotros decimos estamos apagando incendios cada vez que reaccionamos frente a una situación ¿no es cierto? nosotros como comunidad en general vamos a ser más eficientes en tanto y en cuanto tengamos cada vez menos actividades y eso es hacia donde estamos yendo hay una reducción del índice delincuencial eso es producto del trabajo de todos y cada uno de los que están en esta mesa y otros actores más que no estando en esta mesa son quienes realizan la labor cotidiana entonces eso hay que tenerlo muy claro hay que generar acciones de prevención nosotros como bien sabemos y lo maneja muy bien el doctor Carlos Contreras hemos logrado una certificación en el año 2012 como comunidad segura porque seguimos una serie de protocolos al interior de la municipalidad para que se nos considere comunidad segura sin embargo esto no significa que no van a haber problemas pueden haber problemas sin duda que sí el otro día conversando con una autoridad del Poder Judicial y hablábamos del hecho de las caídas de las piedras en la Costa Verde me decía ¿cómo es posible que las piedras se sigan cayendo? bueno Leo es parte también de la naturaleza por más esfuerzos que uno haga en el caso de la seguridad ciudadana por más esfuerzos que uno haga siempre hay un riesgo o van a haber inconductas de seres humanos que no vamos a poder manejar ayer veíamos una persona presa de drogas y alcohol caminando por la costa por el malecón y que se autogeneró lesiones inclusive ha salido en algún medio esto ¿no? muy rápidamente se intervino esta persona se le puso a buen recaudo fue al al hospital Casimir Ulloa pero lamentablemente hay situaciones donde personas incentivadas por algunos elementos alucinógenos o alcohol que se yo cometen este tipo de acciones ¿no? felizmente y sin mayor trascendencia en estos casos que estamos mencionando bien vamos entonces ahora sí después de haber escuchado estas intervenciones a pasar a la exposición de los jefes de área los tres jefes de área de la municipalidad adelante por favor área 1 adelante señor Peralta señor alcalde soy miembro del comité digital de seguridad ciudadana vecinos que nos siguen a través de Mira TV buenos días el área 1 ha rezado las siguientes actividades del 28 de febrero al 6 de marzo continuamos con la sala de orientación y capacitación a los cambistas en la vía pública en el Lóbulo Gutiérrez en la avenida Comandante Espinar cuadra 1 en la calle Rosario con Comandante Espinar y en la avenida Angamos Este Competituar se les orientó sus medidas preventivas de seguridad en prevención ilícitos seguridad personal y para no ser objeto de reglajes como parte del programa basta de engaños se está dando charla de medidas preventivas de seguridad empleada del hogar el 5 de marzo en la agencia de empleo Multiservice Ros de 15 y 30 a 15 y 45 a 10 empleados del hogar y el día 5 de marzo en el Parque Borgoño de 16 a 16 y 30 a 20 empleados del hogar se les orientó sobre la movilidad de estafa y robo a través de llamadas telefónicas prevención de estos tipos ilícitos que hacer ante este tipo de hechos y recomendaciones generales de seguridad asimismo se realizó el 28 de febrero una exhibición de la brigada canina dirigida a 50 niños entre 7 a 13 años hijos de los trabajadores y ministerios de la mujer presentando lo siguiente disciplina básica agility recorrido de obstáculos habilidades y destrezas de orientación de tenencia de canes servicios especiales continuamos con servicios especiales dispuestos por la sugerencia de serenajo en las iglesias del área 1 en los colegios de la jurisdicción en las calles de avenida con restaurantes de gran afluencia público en galólogo gutiérrez las 24 horas atención el módulo de Santa Cruz esta semana hemos brindado 12 atenciones continuamos con la seguridad en los malecones seguridad en la playa de la jurisdicción esta semana tenemos 47 apoyos de rescate hasta la fecha operativos en la presente semana hemos realizado los siguientes operativos en coordinación con la comisaría de Meraflora y el escuadrón de emergencia sur están realizados 6 operativos de motos lineales interviniéndose 356 motos se puso a disposición de la comisaría de Meraflora y 12 motos 3 por no contar con SOAT 4 por no contar con licencia de conducir 4 por no tener tarjeta de prohibida y 1 por captura el SAT trabajador en obra de construcción en coordinación con la comisaría de Meraflora y el escuadrón de emergencia sur se han visitado 10 obras de construcción verificando antecedentes y requisitorios en un total de 205 obreros en contratos de 2 requisitorias 1 por alimentos y la segunda por acción física puesto a disposición de la comisaría de Meraflora Comercio Ambulatorio seguimos orientando a retirarse 17 ambulantes labores de vehículos con decomisos respectivos de baldes y utensilios utilizados para esta actividad se orientó a 6 lavacarros recicladores con orientación de bolsas de reciclaje y impuestos a imposición de las camiones de compactadores orientó esta semana a 11 recicladores taxistas con millón de la vía pública se orientó un total de 42 taxistas intervenciones resaltantes el 4 de marzo 2014 ahora 17 y 30 en el paseo de la república con domingo orbé sujeto retenido por placa adulterada durante el operativo motolineales en coordinación con la policía nacional se llevó a cabo este operativo a la 17 y 30 en la avenida comandante espinar cuadro 8 se interviene un vehículo misubiche color guinda de placa adulterada quien intentó verse a la fuga siendo intervenido en la jurisdicción de surquillo en la avenida paseo de la república con la calle domingo orbé con el apoyo de la policía nacional cuyo conductor presenta requisitorios por tráfico ilícito de drogas con orden de captura de abril de 2013 fue puesto de presidente de la comisión de Miraflores tal como se muestra en las fotografías encargos el 2 de marzo se realizó un operativo especial en el parque María Reyes de las 16 horas hasta las 20 horas combinando a 150 tamborieros aproximadamente contando con el apoyo de 10 serenos 10 policías 3 fiscalizadores evitando que se consuman consultas tóxicas y se altere el orden público sin novedad se continúa con dichos colectivos tal como ser en las tomas servicios en el puente Angamos con pasión de la república para pervenir hechos delictivos como los bujilleros robos al paso a personas de mal vivir vendedores informales así como los demás puentes de distritos a cargo de la veridad Canina de 16 a 22 horas también se han reforzado los servicios en los siguientes puestos en la calle Piura cuadra 4 calle Torillo de Polo Ejército Santa Cruz cuadra 12 calle General Córdoba avenida Ejército con la calle Torillo de Pacheco eso es todo doctor con referente a la actividad de Carrezo del Aire 1 en la presente semana muchas gracias creo que es muy intenso lo que lo que se ha relatado un trabajo realmente intenso durante la semana algunas preguntas quisiera yo hacer y después voy a generar quiero generar un comentario de los miembros de la mesa las 356 motos intervenidas han sido solamente durante la semana durante la semana doctor solo durante la semana así es muy bien el 28 hasta el 6 de marzo es un número importantísimo de intervenciones no necesariamente significa que todas estén mal de ahí se ha visto que hay algún grupo que tenía alguna alguna problemática pero es interesante porque se hace una suerte de barrido general con relación a las motos lineales que en algún momento estuvieron siendo utilizadas para cosas negativas en Lima en general y el otro tema que también es muy muy importante en el trabajo sostenido que venimos realizando es sostenido y además en conjunto con la policía nacional encontrar en los espacios de construcción civil a aquellas personas que pueden estar requisitoriadas hay que seguir con ello eso es escuchado que teníamos dos dos requisitoriados dos fíjense que interesante esto a mí me hace acordar como cuando uno echa la red y cala la cala es cuando uno jala la red a veces caen cosas buenas y a veces caen cosas malas en el caso de una de un trabajo conjunto como el que se está realizando es importante saber que hay gente que llega al distrito y que están requisitoriados no pueden estar en el distrito porque son los primeros que después contaminan la zona y son elementos que pueden propiciar no digo que lo propicien pero que podrían propiciar robos a las propiedades situaciones ilícitas en el entorno de ahí ese vehículo que fue intervenido felicitaciones también porque creo que es un trabajo muy bueno haber encontrado un vehículo con una placada alterada y además que el conductor reportaba también antecedentes ¿se ha podido comprobar cuál fue la razón por la que estaba con esta placa alterada que perseguía que buscaba que quería hacer? Nosotros lo ponemos en cargo al doctor representante de la comisaría y a la que se encarga con el trámite perfecto me gustaría que después puedan coordinar me parecería que esto es algo que ya le corresponde a la de Vincry hay que coordinar con ellos o si no con el comisario para ver qué es lo que ha estado buscando esta persona un poco para retroalimentarnos nosotros y saber que esa actividad que pretendía realizar podría ser una actividad que esté en algunas en algunos otros actores adicionales ¿no? eso hay que mirarlo por favor y el otro punto que yo quería comentar un poco reiterando los temas que ya venimos conversando es el de los tamborilleros en el parque María Reige y lo quiero hacer para que el comandante Pierola se empape de una situación que viene dándose aquí en el distrito hay un grupo de personas que ha adquirido desde hace mucho tiempo atrás la costumbre de llegar los domingos a tocar sus tambores a la hora de la caída del sol algunos le llaman los happy sundays otros le happy sundays porque tenían algunas sustancias que consumían y que hacían pues de este espacio un lugar complicado han habido reacciones y reacciones nosotros somos muy cuidadosos de la reacción que tenemos que tener hemos trabajado en el momento con el escuadrón verde ahí se viene dando esto todos los días domingos se viene controlando esta situación para que no hayan consumos de drogas ni ventas de drogas pero quisiera comandante pedirle que por favor tome un especial conocimiento de este tema porque necesitamos del concurso de la policía nacional en esos espacios es gente que muchas veces se puede poner violenta o ha hecho cosas indebidas o que está consumiendo las drogas como le digo algunos vendiendo se han realizado operativos con el escuadrón verde donde se ha encontrado gente que tenía drogas digamos en su posesión y lo que tenemos que hacer es controlar mucho ese sitio para que no sea un foco negativo los vecinos que viven en el entorno se sienten preocupados saben que esto ha disminuido pero igualito hay alguna preocupación todavía latente entonces me gustaría que señor Peralta pueda conversar con usted para que estén debidamente coordinados en el trabajo que venimos realizando muchas gracias muchas gracias por la exposición le vamos a a dar el uso de la palabra al jefe del área 2 señor Valenzuela adelante por favor con su exposición señor alcalde señores miembros del comité de seguridad ciudadana vecinos miraflorinos que nos siguen por mira TV dan a usted muy buenos días el área 2 del viernes 28 de febrero al jueves 6 de marzo ha realizado el siguiente trabajo se ha capacitado incituo a 25 cambistas en el óvalo central de Miraflores en pasaje en San Ramón cuadra 1 avenida diagonal cuadra 1 bajo unión de barbóa cuadra 5 se impartió charlas de seguridad a 16 conserques y vigilantes en la zona 4 A y B calle Martín Napanga cuadra 1 avenida Jorge Chávez cuadra 3 general recabarra en cuadra 2 y calle Bellavista cuadra 3 en la zona 8 A y B avenida La Paz cuadra 3 calle Manuel Bonilla cuadra 1 y calle Alcanfore cuadra 2 se orientó sobre medidas preventivas de seguridad para que no sean objetos de engaños e ilícitos Se continúa con la campaña de orientación en locales comerciales y restaurantes respecto a las medidas de seguridad interna que deben adoptar referentes a personas sospechosas que puedan ingresar para cometer ilícitos Como parte del programa Basta ya de engaños se impartió charlas preventivas sobre medidas de seguridad a 25 empleadas del hogar el lunes 24 de febrero de 12 y 30 a 13 horas en el parque Melitón Porras se les orientó sobre modalidades de estafa y robo a través de llamadas telefónicas que hacer ante este tipo de hechos recomendaciones generales de seguridad seguint su entrega de volantes instructivos con los teléfonos de seguridad ciudadana En la presente semana el área 2 ha realizado los siguientes operativos tres operativos de construcción civil en coordinación con la comisaría de Miraflores verificando antecedentes y requisitorias a un total de 117 obreros encontrando todo sin novedad los lugares fueron el avenida del Canfore C25 las acacias 145 y Juan Fanny cuadra 7 dichos operativos se realizaron los días martes 4 de marzo y miércoles 5 de marzo dos operativos de motos lineales personal de serenado en coordinación con la comisaría de Miraflores y emergencia sur 1 se dio inicio al operativo de motos lineales en el óvalo central de Miraflores interviniéndose en un total de 192 motos poniéndose a disposición 5 motos lineales por infringir el reglamento general de tránsito dichos operativos se realizaron los días lunes 3 de marzo y miércoles 5 de marzo operativos diarios se continúa con los operativos dispuestos por la subgerencia de seguridad ciudadana de lavadores de vehículos en la vía pública el jueves 27 de febrero a las 11.45 horas con el apoyo de la PNP se realizó un operativo de lavacarros decomisando baldes trapos usados por los mismos y orientándolos al retiro en los siguientes lugares calle Libertad Berlín colonial 28 de julio Bolognesi Sucre San Martín Bolívar Cuadra 1 y Malecón de la Reserva Cuadra 9 de recicladores informales el viernes 28 de febrero a las 2.30 se procedió con el operativo de recicladores decomisando bolsas con especies en las zonas 10 orientándoles al retiro siendo los lugares avenida La Paz Cuadra 9 calle Bolívar Cuadra 3 Alcanfores Cuadra 10 San Martín Cuadra 6 Bolognesi Cuadra 2 y José Galvis Cuadra 3 de taxistas atormitando en la vía públicos orientando esa semana un total de 26 taxistas en el área 2 de parantes que obstaculizan la vía pública sin autorización retirándose 21 parantes en la avenida Benavides Cuadra 2 y calle Los Pinos Cuadra 1 se continúa con el patrullaje integrado con serenazgo de Barranco en puentes y acantilados se aprecia personal de serenazgo revisando los malecones no encontrando novedades servicios diversos se continúa con los servicios dispuestos por la sugerencia de seguridad ciudadana en colegios iglesias puentes se continúa imponiendo papeletas educativas a los vehículos mal estacionados se continúa orientando al retiro a personas de mal vivir en esta oportunidad calle Porta cruce con Benavides el día lunes el día lunes 3 de marzo a horas 16 y 30 personal de serenazgo procedió al recojo de piedras en la bajada balta con la finalidad de evitar accidentes de tránsito se continúa con el servicio en el puente nuevo bajada balta y puente viejo para prevenir robos y asaltos el día 3 de marzo a horas 16 y 30 personal de serenazgo en coordinación con el escuadrón verde de la policía nacional intervinieron a un sujeto en el parque Raimondi el mismo que se encontraba faltando respeto a los transeúntes fue puesto a disposición de la comisaría de Miraflores se continúa con los operativos diarios en pasaje Porta y pasaje San Ramón con el apoyo de la unidad canina el personal Segway continúa prestando servicios en la zona de microcentro parques y malecones intervenciones meritorias el área 2 ha tenido cuatro intervenciones resaltantes el jueves 27 de febrero a horas 17 y 40 en la calle Chiel cuadra 1 en el cruce con bajada balta el personal de serenazgo con apoyo de la policía nacional capturó a un sujeto que había hurtado un aproximado de mil soles en prendas de vestir en el local yalali linsería fina ubicado en la avenida Larco 317 siendo el denunciante Jorge Cisneros Gómez seguridad de local fue puesto a disposición de la comisaría de Miraflores el sábado primero de marzo a horas 3 y 30 personal de serenazgo con el apoyo de la policía nacional intervinieron a un sujeto al parecer en estado de federal en el cruce de la calle Chiel con calle Lima el mismo que se encontraba con un arma de fuego efectuando disparos al aire poniendo en peligro la vida de las personas fue puesto a disposición de la comisaría de Miraflores el miércoles 6 de marzo a horas 3 y 20 de la avenida 28 de julio cuadra 4 personal de serenazgo con el apoyo de la policía nacional intervinieron a un sujeto que sospechosamente salió de un predio ubicado en la calle San Martín cuadra 4 desistiendo la denuncia pero fue puesto a disposición de la comisaría de Miraflores el jueves 6 de marzo a horas 8 personal de serenazgo con apoyo de la policía nacional en coordinación con la unidad paramédica de Miraflores y la unidad de bomberos de Barranco rescataron a un sujeto al parecer en estado de depresión que intentó suicidarse en el malecón de la reserva cuadra 10 en el borde del acantilado del parque de Omorosola logrando retirarlo del lugar trasladándolos al hospital Casimir Ulloa para su atención eso es todo hasta el momento señor alcalde bien muchas gracias algunos comentarios también he tomado nota de varias de las cosas importantes señor Valenzuela que han sido mencionadas por ejemplo un asunto que tenemos que seguir trabajando nosotros es los taxistas que llegan al distrito muchas veces cansados por el trabajo que pasan la noche o todo el día trabajando y llegan a la noche y están también con este cansancio el trabajo veo que está caminando bien pero hay cosas de rutina que si no las reforzamos en cuanto a su concepción o al concepto pueden ir cayendo ahí y no se sigue trabajando el levantamiento por ejemplo de aquellos elementos de construcción parantes algunos le llaman de otra forma pero esos parantes hay que seguirlo sacando para que no sean elementos que puedan ser utilizables como elementos contundentes o armas que estén en la calle eso sigamos es importantísimo para las tres áreas no bajemos la guardia en lo que se viene haciendo el patrullaje integrado que se menciona con los distritos nosotros tenemos un doble ámbito de patrullaje integrado hacia afuera del distrito con los otros distritos aledaños a través de un convenio que hemos firmado que se llama municipios sin fronteras y el patrullaje integrado hacia adentro con la policía nacional ambos patrullajes integrados son importantes de mantener y de hacer que se vayan incrementando porque gracias al patrullaje nosotros también generamos prevención y evitamos situaciones delincuenciales que duda cabe que también entre las cosas que se han mencionado es muy valioso lo que se está haciendo en la bajada alta veo que hay más presencia de serenos en la bajada alta a lo largo de la misma se ve esto se evita consumos de drogas o posibilidades de que algún pilluelo por ahí quiera sorprender a algún transeúnte o algún veraneante que está bajando a la playa hay que seguir con eso un tema también de importancia que tiene que ver con las motos veía que el número de intervenciones en el caso del área 2 son 192 si eso se lo sumamos a las 356 que se mencionaron del área 1 son 548 intervenciones en motos verificando si están en orden o no pregunto no creen ustedes que esa gente va a hablar que Miraflores está haciendo este tipo de intervenciones por supuesto que van a hablar y aquellos que no tienen sus papeles en regla o aquellos que quisieran utilizar una moto lineal pueden pensarlo dos veces utilizarla para una mala finalidad pueden pensarlo dos veces entonces hay que seguir con esto no le perdamos el norte creo que es muy bueno y pues continuemos con estos operativos que van trayendo también resultados que se reflejan en los índices muy bien muchas gracias señor Valenzuela no sé si hay alguien de la mesa que quiera hacerle alguna pregunta queda usted entonces liberado y quedamos agradecidos por su intervención permiso señor Pinzás jefe el área 3 va a hacer su exposición adelante señor Pinzás señor alcalde buenos días integrante del CODICEG vecinos de Miraflores buenos días las actividades en el área 3 durante las dos últimas semanas han sido las siguientes se continúa con los servicios dispuestos por la gerencia de seguridad ciudadana en las iglesias biosferia en los puentes 28 de julio Benavides Ricardo Palma y Descanseco en el turno tarde así mismo se continúa aplicando el patrullaje de serenazgos sin fronteras integrado en las zonas limítrofes con los serenazgos de Surco Barranco y Surquillo de lunes a sábado en el turno de 15 a 22 horas actividades realizadas continuando con la campaña basta de engaños aproximadamente a las 1.50 horas se visitó nueve agencias de empleo el día jueves 27 de febrero en el Ovalo Higuereta límite con Surco de acuerdo al siguiente detalle agencia Flores Service SAC agencia Don Empleo IRL agencia internacional agencia Aroca IRL agencia Lima Mega Service agencia Ovalo Higuereta agencia Empleo Benavides agencia El Trébol de Higuereta y agencia SOS en todas las agencias se entrevistó a los administradores y se dieron las recomendaciones a las trabajadoras del hogar que se encontraban a la espera de ser contratadas así como también se les entregó volantes donde se les recomendaba la responsabilidad que tienen en la seguridad del hogar donde trabajan en total fueron capacitadas 86 trabajadoras del hogar culminando actividad a horas 13 y 15 Ante el comentario favorable del programa Serenitos 2014 la Oficina de Bienestar del Ministerio de la Mujer solicitó una visita a las instalaciones de la Municipalidad de Miraflores el día viernes 28 de febrero llegando a una delegación compuesta por tres coordinadores y 56 menores de ambos sexos quienes recibieron charlas de seguridad ciudadana seguridad vial conocieron las instalaciones de la Central Alerta Miraflores concurrieron a una exhibición de canes amaestrados y visitaron las instalaciones de la Pérgola donde los rescatistas presentaron una simulación de rescate logrando el entusiasmo y agradecimiento de nuestros visitantes las recomendaciones a los cambistas se continúan brindando en forma inopinada recalcándoles que no sólo deben cuidarse en su zona de trabajo sino también en el camino de salida y retorno a sus hogares operativos se continúa con los operativos de lavadores de vehículos recicladores comercio ambulatorio vehículos mal estacionados y detección con retiro de parantes y conos en las distintas vías de la jurisdicción se han efectuado cinco operativos de control de moto lineal en las últimas dos semanas lográndose intervenir 140 motos de las cuales ocho fueron remitidas a la comisaría de San Antonio por carecer de documentación intervenciones resaltantes el día miércoles 26 de febrero aproximadamente las 08 horas a la altura de la cuadra 3 de la calle Vargas Machuca se produjo un atropello ocasionado por el vehículo C1W458 Chevrolet Plomo cuyo conductor trató de darse la fuga siendo perseguido y alcanzado a una intersección de la calle Ribarren con la avenida Cáceres por la unidad 1866 de Serenazgo conducido por el sereno Jorge Chávez quien identificó al conductor del vehículo como Roberto Velarde Simanchi a quien conminó a que retornara al lugar del hecho el peatón herido responde al nombre de Anthony del Busto a Tuspadia solicitándose la presencia del personal policial llegando el PL 13 241 así como se comunicó a los bomberos de Miraflores que hicieron presentes en su ambulancia trasladando al herido al hospital Casimir Ulloa captura de estafador el día martes 25 de febrero siendo aproximadamente las 21 y 15 horas en circunstancias que la unidad móvil 1866 de Serenazgo patriarcal zona de responsabilidad se percata que la unidad policial PL 1222 estaba interviniendo una persona de sexo masculino procediendo a apoyar la intervención tratándose de la captura de un sujeto que había estado solicitando especies de valor vía telefónica a una trabajadora del hogar siendo sorprendido por los propietarios del inmueble el mismo que fue identificado como Carlos Vladimir González Silva quien se trasladaba a un vehículo marca Nissan color blanco de placa C8T686 el detenido posteriormente fue trasladado junto con los agraviados a la comisaría del sector el día primero de marzo siendo aproximadamente las 20 y 50 horas mientras que la unidad móvil 1863 patrullaba zona de responsabilidad a la altura de la calle área Sherey percuadra 1 fue alertado por la administradora del grifo PEXA manifestando que una persona que se desplazaba en un vehículo color verde sin placas de lunas polarizadas había pagado su consumo de combustible con un billete de 100 soles falso con conocimiento de las características se procedió a la búsqueda del vehículo ubicándolo en mediaciones de la avenida Tomás Marzano solicitando la presencia de una unidad policial el conductor fue identificado como Cristian Iván Delgadillo Oliver quien fue intervenido y trasladado a la comisaría de Surco finalmente se continúan con las recomendaciones y actualización de consignas al personal de serenos diariamente durante las formaciones de los tres turnos reiterándoseles el buen trato a las personas y motivándolos para elevar su autoestima eso es todo señor muchas gracias vamos en la misma línea de los otros informes realizados acá veo que han habido 140 intervenciones a motos lineales esto se suma las 548 que habían de las otras dos áreas suman 688 intervenciones entonces otra vez con ese mismo concepto en definitiva vamos nosotros logrando generar una mejor sensación en las calles hay que continuar con este tipo de actividades y pues lograr la trascendencia que los vecinos requieren de nosotros ya saliendo un poco de la de la exposición del área 3 veo que tiene una buena relación con los chistosos le mandaron saludos al otro día en uno de los programas son amigos de mucho tiempo atrás señor alcalde y que siempre que se acuerdan de mi persona me saludan muy bien interesante veo que tenemos trascendencia también ahí lo felicito por eso gracias no sé si hay alguna pregunta que se quiera realizar algún comentario de los miembros del comité bien si no hay más temas que tratar vamos a levantar la sesión y nos vemos siempre Dios mediante perdón tenemos unos encargos además vamos a ir a descentralizada la próxima semana ¿no? ya cada semana descentralizada y la próxima semana estadísticas integradas correcto la próxima semana vamos a tener estadísticas integradas acá además eso es bueno a veces hemos tratado de llevar exposiciones al aire libre y la luminosidad que hay en los distintos parques hoy en día no nos permiten tener la capacidad de hacer una buena exposición vamos a tener la descentralizada de aquí a dos semanas ¿en qué lugar? a parque Villavicencio ahí en la aurora correcto vamos también el día 17 tenemos una actividad en el parque Villavicencio celebrando la doble ruptura en en el la zona del combate con los señores vecinos y tenemos la pido que haya una debida vigilancia en la zona durante esta actividad que va a haber el día 17 bien nos vemos entonces el próximo viernes acá con tema estadísticas integradas ¿algún otro tema señor secretario técnico? levantamos la sesión muchas gracias muchas gracias y ¿sí? 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 ¿sí?